Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 1L 5MD. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro en un nuevo episodio de Historias Rockeras. En el día de hoy estamos haciendo un circuito de entrevistas con los participantes de la convocatoria de Metal Millenium de la batalla de las bandas. Las bandas 64 artistas están participando para lograr un escaño en la parrilla principal del festival Metal Millenium, pero al tiempo estamos haciendo un showcase con todos los artistas y parte de ese showcase de esta entrevista. Hoy estoy con D-Rod de la banda Dark Shadows. Dark Shadows se describe, por lo que veo, como una banda multimedia en la cual hay un universo que se llama Dark Shadows. Dark Shadows es una banda de metal, pero mezclan también el manga y una historia post-apocalíptica. ¡Wow, man! Cuéntanos un poco más, D-Rod de Dark Shadows. Bueno, primero me presento. Hola, Carlos. Y hola a todos los que estén yendo. Pues Dark Shadows comienza con un proyecto como artístico general, como comentaste, en el cual se puede decir que es una banda conceptual basada en una historia de nuestra propia autoría. Esa historia está reforzada con un manga que va de la mano de la música. Entonces, en sí, cada canción es un capítulo del manga. Entonces, cada canción no va narrando texto. O sea, como literalmente la letra es la historia, pero pues da más como el contexto de lo que va pasando en la historia. O sea, ¿las letras están unidas a la historia? ¿O la historia continúa después de las letras? No, o sea, las letras no son literal la historia, pero sí habla sobre el tema que se está hablando en la historia. Ok, interesante. Quería que también hubiera una distinción, que no fuera como, digamos, como el Operation Minecraft de Queensryche, que literalmente está narrando la historia del personaje y por lo que lucha. Nosotros no lo hacemos tan así. Si tú escuchas la canción por aparte, es una canción normal, pero sí te da el contexto de la historia. Que a la hora que escuchas la canción y lees el manga, ya entiendes la relación que hay. ¿Y este manga ya está listo? Es decir, existe... No, no ha salido. O sea, el disco salió antes porque calculé mal y hacer un manga solo no es tan fácil. Hombre, me imagino que no. Alguien tiene que pintar, alguien tiene que escribir, alguien tiene que, mejor dicho, eso es un enredo, ¿no? Y pues a veces se dice que el color como que no va mucho con, incluso con las tiras cómicas, pero guau, qué chévere. ¿Y en video tienes alguna idea para continuar esa, pues todo esto que veo que es muy multimedia? Sí, nuestro primer video clip, bueno, nuestro primer lanzamiento fue la tercera canción del álbum, que sería el tercer capítulo del manga. Ok. Que básicamente habla sobre, como que da la introducción al personaje principal de la historia. Y salió con un video lyric en el cual está más o menos animado, no exageré con la animación, sino que está acabada, pero tiene un par de detallitos que muestran más o menos indicios sobre este personaje. Oh, qué bueno. Y el tercer lanzamiento, sí, no, no, pues la caratura es también el rostro de un personaje, de uno de los personajes, de uno de los villanos, en el cielo. Está haciendo cara así como la expresión esta de, ¿cómo es que llaman? La Kubrick Face, la sí. Ok, ok. Kubrick Face, ajá. O sea, la del hombre, la de Jack Nicholson en El trasplandor. Exactamente. Ok, sí, pero esa misma, tú sabes, ahora que lo dices, ese Kubrick Face también lo tiene el soldado en Natural Board Killers. Cuando él va a matarse, él pone exactamente ese mismo, claro. Sí, es muy referenciada, pues, es una forma icónica. Y es también una... No, perdón, perdón, ya me, perdóname que me, enseguida me dañaste la cabeza, claro, y el man de la naranja mecánica también la tiene. Acabo, acabo, acabo de caer en cuenta. Creo que fue la primera, creo que fue la primera. Acabo de caer en cuenta. Wow, ok. Claro, que es ofensivo, ni cabrón, la expresión de Alex, que es que va a ser un protagonista de la naranja mecánica. No lo recuerdo, pero sí, ya, wow, cae, todas las piezas caen en su lugar, ¿no? Claro. Y entonces, pues, es una viñeta del manga. O sea, una vez ves esa viñeta, ya ves, ya, porque en la caratura está muy, o sea, son nubes. No se ve la cara del mangota, sino como unas nubes en la cual se ve la suerte. Ok, bueno, y esto, bueno, la verdad que la música, entonces, tiene ahí un refuerzo. Cuéntanos la historia de Dark Shadow. Como proyecto, bueno, yo estaba tocando en una banda antes, en la cual empecé a desarrollar un concepto, pero al final decidí salirme y continué con el concepto que he estado trabajando para crear Dark Shadow. Ok. ¿Tú eres qué? ¿Tú eres el cantante, el guitarrista? Soy el guitarrista, intento hacer los culturales y soy el compositor. Pues, ¿me estás hablando de que es un proyecto de estudio que no tiene otros integrantes o es una banda? No, sí, ya lo comencé yo solo. Ok. Entonces empecé a cuadrar el concepto, a componer las canciones, compuse las primeras cinco canciones de nuestro primer álbum. Ajá. Pues, no es EP por duración, pero pues son solo cinco canciones, lo que pasa es que tenemos varias bastante largas. Ok. Y las compuse solo, pero ya entró gente con quienes grabé. Ok, buenísimo. Y las siguientes canciones ya la cantante está colaborando bastante con la composición. Ok, o sea, es un proyecto que está en sus primeros pasos, pero la parte creativa está muy, muy avanzada. ¿Cuál es el proyecto, cuál es la próxima meta de la banda? Bueno, nuestra próxima meta es tocar en el Metal Millennium junto a todas esas bandotas. Y después de eso vamos a sacar nuestro próximo, nuestro próximo, bueno, vamos a sacar nuestro primer single, que sería como una precuela que da la explicación de por qué la historia está en, comienza como comienza. Es un, es algo totalmente artístico nuestro, porque pues no es una canción muy comercial que digamos, es una canción de 18 minutos. Ok, wow. Bueno, entonces, narra toda esta precuela que da la entrada a la historia. Y después de eso, ya sería sacar el segundo álbum, que es la continuación de la historia. Para ese segundo álbum ya tenemos cinco canciones medio compuestas, no están totalmente terminadas, pero tenemos cinco. La gracia es sacar entre 10 y 15. Y pues, hace unas semanas, bueno, ya hace rato firmamos, pero hasta hace dos días se anunció que, pues, tenemos un contrato con Adis, que era canadiense, que era canadiense, que nos ponen a empezar a sacar este nuevo material. Excelente, excelente, te felicito. Bueno, espero que la convocatoria y las actividades que estamos haciendo también apoyen la gestión. Buenísimo, muy creativa la cosa. D-Rat, me dijiste, D-Rat? D-Rat, D-Rat. Como D-Snyder, algo así. Ah, ajá, ajá. Ok, muy bien. The Dark Shadows. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y, pues, muchos éxitos en la convocatoria, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, gracias. Chao, hermano.